Lo que pasa ahora, pasa en tu radio. Volvemos al contacto con nuestro móvil que está allí en las puertas ahora del Ministerio del Trabajo. Luciana, te escuchamos. Danilo, ¿cómo vas? Acá estamos ya en el Ministerio del Trabajo, repleta la calle cortada directamente. Están todos los trabajadores ubicados en las diferentes, en las dos veredas, esperando a ser recibidos en la delegación del Ministerio del Trabajo de nuestra ciudad. Exactamente. La delegada lo que sabemos es que está allí y que habría de recibirlos en algunos minutos. A la gente del sindicato, ¿no? Ojalá, acá están a la espera. Muy pacífica la espera realmente, obviamente con las caras de la gravedad del caso, ¿no? Pero la verdad es que es una espera muy pacífica. Ya están empezando a ser acompañados por otros sindicatos. Podemos ver acá a los dirigentes de ATE. Ya se acercó una caravana de la UOCRA que está acercándose al lugar. Así que cada vez más gente, Danilo, en las puertas de la delegación del Ministerio del Trabajo, esperando a que sean recibidos los trabajadores de Atanar. Y estamos en este momento con Carlos Felipón, que es delegado de la planta y también directivo, del sindicato de Enzárate, que me gustaría que puedas dialogar con él, que tiene más detalles al respecto. Por favor. Vamos a hablar con Carlos Felipón, entonces, para que nos pueda brindar algunos otros detalles. Carlos, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por habernos atendido. No, por favor. Usted tenía un cargo también aquí en la empresa, ¿verdad? Yo soy delegado en planta y directivo en Zalat. Ajá. Y, bueno, ¿ya esta situación se venía viendo que podía llegar a suceder algo de esto? Digo, ¿cómo era el clima? ¿Cómo era el ambiente de trabajo? La empresa hace un tiempo que nosotros empezamos a ver que sí, que había algunos movimientos raros dentro de la misma, con respecto a lo que era el producto terminado, que lo sacaban rápido, el ingreso de materia prima cada vez fue disminuyendo. Entonces, bueno, fue un llamado a atención que tuvimos, donde, bueno, a raíz de eso hemos pedido un montón de veces reuniones con recursos humanos y se nos negó. Hace dos semanas atrás nosotros libramos una carta de documento el día martes, al no tener respuesta sobre esa carta de documento, donde le pedíamos que, por favor, bajara el directorio con suma urgencia, porque la planta estaba en la deriva, estaba sin recursos humanos, sin director dentro de la misma, sin jefe de producción. La planta estaba andando gracias a los trabajadores. O sea, la producción la manejaban los trabajadores. Es realmente una vergüenza que una empresa de esta magnitud, ¿no es cierto?, un trabajador tenga que decidir qué produce, qué no produce, la cantidad. Bueno, a raíz de eso, al no tener respuesta a esa carta, enviamos otra el día jueves. ¿Pero cómo lo hacían? ¿Con el aval de quién? De la supervisión, la supervisión, y que además en este momento la planta cuenta con supervisores nuevos, que tampoco saben, no tienen mucho conocimiento de lo que es el proceso, así que entre la supervisión y los trabajadores llevaban adelante el proceso. Qué maravilloso. Con un desconocimiento además de la manera de producir, porque digo, a ver, uno puede conocerlo porque hace años que trabaja, pero hay decisiones que no la puede tomar un empleado, ¿no? Sí, 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 es así. Pero bueno, en estos casos era así. Por ahí se tomaba la decisión del trabajador. Con tal de que la empresa saliera adelante y que siguiera producción, se hacía así. ¿Y es cierto que, digamos, cuando, por ejemplo, se rompían cosas, ya no se reponían y como que se iban cerrando sectores en el interior? Era muy... Lo que se rompía tenía que ser algo muy necesario, si no, no se reparaba o llevaba su tiempo que se reparara. Es así, realmente es así. Carlos... Han ido haciendo un vaciamiento, muy lento, pero un vaciamiento de la empresa. ¿Cuál cree usted que es el propósito de la empresa con todo esto? ¿El cierre, la venta, el cambio de actividad? No, no, la verdad nosotros no lo sabemos porque no fue notificado en ningún momento. No podemos decir eso porque no... A este momento lo único que sabemos es que no dejaron ingresar el turno a las 4 de la mañana y nos dicen que estamos todos despedidos, pero hasta este momento no ha llegado una carta de documento, o un telegrama de despido, nada. Así que no podemos decir qué maniobra es lo que está haciendo la empresa. Digamos, o sea, notificaciones oficiales, ninguna más que este cartel. Exacto, ese cartel y verbalmente, otra cosa no hay. ¿Tengo entendido que el Munro también está pasando lo mismo? Nos acaban de notificar, sí, por medio, por relación de algunos delegados que tenemos conocidos en la planta de Munro, que sí, que usaron la misma metodología que son valeros, por medio de un papelito entregado a los trabajadores. ¿Fue también esta mañana? Hoy a la mañana, creemos que sí que fue a la mañana. Es realmente una vergüenza, que después de tantos años los trabajadores le pongan el gombo a una empresa y que el día que quiera cerrar hagan esto es inaceptable. Pero bueno, es lo que estamos viviendo cotidianamente. Vos prendés el televisor y ve, despido en tal lado, despido en tal lado. Y bueno, hoy nos tocó a Cambradero. Hoy, digamos, ustedes allí están aguardando ser atendidos por la delegada de trabajo, ¿verdad? No, no, a ver, la delegada de trabajo se presentó en la planta, ¿no es cierto?, en la entrada de la planta, con dos inspectores, donde hicieron la contactación, ¿no es cierto?, de que no se dejó ingresar y que la empresa está cerrada. Lo que estamos esperando es una resolución de esa acta, que creo que no sé si la van a hacer ellos a cabo o directamente envían el expediente a la plata y con la resolución la tendrían que tomar el Ministerio de la Plata. ¿Esa resolución que puede ser el dictado de una conciliación obligatoria, por ejemplo? Exacto, lo que estamos esperando es eso, que el Ministerio dicte una resolución obligatoria. Después, bueno, quedará en la empresa si la acata o no. Pero bueno, nosotros estamos movilizando a la comisión directiva ahora a las 11 de la mañana en una reunión y a las 17 de la mañana en la asamblea general de todas las plantas que tenemos nosotros en la zona de actuación. Ahora, el hecho... Es donde, bueno, si la empresa, si a Tanor, no acata la conciliación, no nos queda otra que salir a un paro total de la actividad por tiempo indeterminado en toda la zona. El hecho, Carlos, de que, por ejemplo, haya aparecido cerrada de esta forma, sin nadie con quien comunicarse, digo, ¿no deja también un poco, de alguna manera, a los sindicatos, a ver, hasta la pregunta de con quién negociamos, ¿no? Porque, digo, si... Sí, bueno, es la bajada de línea que tienen del gobierno, porque es lo que se ve, como te decía recién, es lo que se ve diario a diario. De ver cómo fue en el televisor, pasa eso. Lamentablemente, es el país que estamos. Es así. Se olvidan de que un país lo hacen los trabajadores, no lo hacen los dirigentes, lo hacen los trabajadores. Pero bueno, veremos a ver cómo seguimos. Gracias por este contacto, ¿eh? No, también te agradezco. Gracias, gracias, buen día. No, gracias a vos, muchachos. Carlos Felipón, el propio secretario gremial del Sindicato Petroquímico de Zárate Campana, hablando allí con nosotros. Luciana, contanos cómo sigue ahí el panorama frente al Ministerio de Trabajo. Danilo, el panorama me cuesta describirlo, ¿eh? De su lado, ¿no? Las caras de ni siquiera que te hayan mirado a los ojos para decirte que servía a su fuente de trabajo. Pero la realidad es que es muy pacífico estar todos aguardando a que sea atendido sin ningún tipo de inconveniente. La calle se cortó, más que nada, con un vehículo también para llamar la atención, ¿no? Que el verdadero sepa lo que está sucediendo. Recién, como te decía, hay una caravana de la UOCRA recorriendo la zona con banderas, haciendo bocinazo y a la espera, Danilo, con los rostros que son de espera, simplemente para ver qué va a pasar. Lo que sí tienen los trabajadores aquí es el papelito, ¿sí? Con el que se encontraron en la puerta de la fábrica, que casi te diría como un mal chiste, finaliza con un número de teléfono al cual se podrían dirigir ante cualquier duda de no haber entendido el cese total de la fábrica. Sí, sí, es más, nos lo confirmaba esta mañana Néstor Carrizo, cuando habló con nosotros muy temprano, lo que nos decía es que desde Radio del Plata se habían comunicado con ese número de teléfono, que atendía a alguien, porque lo que pensamos, y si no se trataba de una broma, y si en ese teléfono no había absolutamente nadie, ¿no? Y que alguien atendía, que cuando se daban cuenta de que era un medio de comunicación, automáticamente cortaban y no brindaban ningún tipo de información, pero sí que era alguien de relaciones o de recursos humanos de la empresa, ¿no? Exacto, bueno, ahí como te lo confirmaba el señor Felipón, directamente Danilo hace 15 días que no tienen respuestas del área de recursos humanos de la empresa, ¿no? De hecho la única respuesta que tuvieron era que se queden tranquilos, que nada iba a suceder, y acá estamos. En un rato vamos a ver también qué pasa allí en Munro, porque aparentemente la situación es muy similar, y te adelanto, Luciana, que la Intendenta Antonihevic ya está en el despacho municipal aguardando el encuentro primero con los trabajadores de Atanor y luego con el resto de los gremios, por lo que pudimos saber hace minutos. Claudia, a ver, la información que tenemos es que Antonihevic estaba enterada desde esta madrugada, ¿verdad? Así es, estaba enterada y está por supuesto al tanto, y bueno, tratando a ver qué puede solucionar, ¿no? De parte de ahí, de la oficina de ella, porque está con los teléfonos, te digo, a full. Bueno, lo que pudimos saber entonces es que ya está en el despacho municipal y aguarda un encuentro con la gente de Atanor. Sí, está desde temprano y está en reunión. Bueno, digo, para también dar este dato, ¿no? Que también imagino debe ser uno de los principales también puntos, porque a ver, ante la desesperación, digo, a quién recurrir para que te brinde ayuda, ¿no? Totalmente. Danilo, te cuento desde acá que empezaron a acercarse algunos vecinos aquí un poco tímidamente, me parece que sería interesante, ¿no? Proponer que aquellos, por lo menos los que están cerca, se acerquen a este lugar, que es un poco también la idea, ¿no? Que seamos parte de todo. Sin dudas. Vamos a volver en un ratito con vos, ¿eh? ¿Cómo no? Te quedás allí, por supuesto, que nos mantenés al tanto de lo que esté sucediendo. Gracias.